Gáldar celebra un año más su historia y tradiciones. Ven a conocer la historia de la antigua Gáldar, del 23 al 31 de octubre, con actividades, conferencias, arte en la calle y el gran concierto A Gáldar, cultura y tradición, sobre el escenario de la cancha del Colegio Antonio Padrón, el sábado 31 de octubre, a las 9 de la noche, con la participación de la banda de música de la Real Ciudad de Gáldar y numerosas agrupaciones y solistas de la comarca. La costa de la primera capital de Gran Canaria emerge de nuevo. A Gáldar, cultura y tradición, Consejalía de Cultura y Fiestas del excelentísimo Ayuntamiento de la Real Ciudad de Gáldar.